Hola Sagitario, hoy es miércoles 3 de enero de 2018 y este es un día excepcional en el que una verdadera pleyade de astros se confabula en tu espacio cósmico en esta primera semana del año. Y además debo advertirte de una alerta, una persona ausente está a punto de regresar a tu lado. En cuanto a ese dinero que perdiste, ahora tienes posibilidades de recuperarlo. Posiblemente notes una actitud algo extraña en la persona que te interesa y esto podría confundirte enormemente, pero debes mantener tu espíritu alegre y confiado para que no te afecte emocionalmente, pues posiblemente sea solamente una falsa apreciación. Vamos ahora en el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, planifica tu día de manera racional desde temprano en la mañana y verás cómo puedes resolver todo adecuadamente. Canaliza el exceso de energía mental en un tipo de actividad física que te permita neutralizar los efectos nocivos del estrés. En el trabajo, ahora se abre una oportunidad laboral diferente que hasta ahora no habías considerado y que puedes realizar desde tu casa en horas extras, lo cual te aportará un ingreso extra. Aprovecha esta ocasión para hacer algo que produzca dinero y además te divierta, o sea que si se te ocurre alguna idea que además te apasione hacer, adelante con ella. Y ahora, en el amor, todos los movimientos astrales que están recibiéndose en tu horóscopo son altamente positivos y depende de ti que los utilices adecuadamente para no malgastar tu tiempo ni energía haciendo cosas que no te conducen absolutamente a ninguna parte. Así que de ti depende gestionar bien esas emociones y saber cuál es la resolución de las mismas. Tanto si tienes pareja como si no, hoy tendrás respuesta a muchas preguntas. Hasta mañana, Sagitario. ¡Disfruta de tu día!